es correcto, tiene la misma numeración que es cuarenta y seis veintiséis setenta y ocho, Anabel la vicealcandesa de entrega, Anabel mira ahí a la cámara, gracias por estar aquí compartiendo en esta fiesta patronal y San Antonio de Padua, muchas felicidades, que disfrutes tu premio todo esto es precisamente para el canal, así que bueno